Leopoldo Morozo No puedo evitar el tema de hoy día estando aquí en Radio Rebelde si tengas una opinión para que la des y que me expliques cómo hacemos para entender que hace una semana los dos medios principales de la Argentina dijeron que la Corte iba a tener acciones como las que hoy toman y ocho días después esto se cumple y nosotros qué podemos hacer nos quedamos mirando se puede hacer algo hay alguna forma de defenderse de estos ataques Lo primero es lo que estás haciendo vos es decir creando conciencia de que efectivamente cuando hablaba de los cuando se hizo un aparato médico, judicial y económico que se instrumentó para oponerse a los gobiernos populares no estábamos hablando de una fantasía efectivamente es así la Corte con esta decisión de hoy más allá de la cuestión de fondo reitere o confirma mejor dicho que efectivamente actúa de manera articulada con estos medios de comunicación o con estos grandes medios hegemónicos en una talea de permanente el afirmamiento no solo al gobierno sino a la sociedad porque en realidad lo que hace la Corte con estas actitudes es entre otras cosas también contribuir a sembrar el odio de la Argentina en el caso este concretamente del fallo de hoy no solamente hizo lo que anunciaron la Nación y el Clarín en simultáneo lo que ya de por sí es gravísimo sino que además confirma que efectivamente la confirmación de este vínculo entre la justicia y los grandes medios hegemónicos no solamente se da por el hecho de que efectivamente la Nación y el Clarín anunciaban que iban a tomar algunas medidas contra el kirchnerismo a raíz de la propuesta de reforma judicial y efectivamente ocurrió siete, ocho días después sino también en el fondo de la cuestión que es esta confirmación de la condena de De Lía ¿por qué digo esto? porque todos sabemos lo hemos visto infinidad de veces por televisión lo hemos escuchado lo hemos leído en los diarios que muchas veces los vecinos indignados han rodeado una comisaría la han tomado han quemado gomas o han hecho una manifestación para repudiar el accionar de la policía de ese lugar vinculada a determinado tipo de delito lo que no significa que esté bien pero muchas veces ha ocurrido pero el único condenado en la historia de la Argentina por ese hecho es De Lía cuando todos sabemos que ese día se produjo en la comisaría de la Bocla una reacción muy fuerte del vecindario porque esa comisaría que apañaba un tranza no detenía a ese tranza que había matado por la espalda balazos a un trabajador social entonces ¿de qué te habla? te habla de que estos sectores de la justicia además de que usan doble vara alimentan el odio porque el fallo de hoy de la corte no es solamente cumplir lo que anunció clarín que iba a ocurrir quizá de por sí es gravísimo sino que se mira alimentando y centrando el odio en la Argentina porque es un fallo que podría haber tenido otro sentido y haber dado por terminar esa situación y darle un punto final a un hecho que te reitero no es justificable pero tampoco ha sido extraordinario ni es el único que se ha protagonizado en la Argentina coincido cien por cien por ahí después de cinco medias editorial pero te quiero decir también que el negocio periodista sabe muy bien cómo se juega este juego mejor que cualquiera de nosotros que el medio lo sepa antes y lo dice una semana antes es una clara demostración de generar un sentido social en el cual yo hago bastante hincapié en el último tiempo para que después se vean como naturalizadas estas cuestiones u otras cuestiones que puedan venir dentro de poco me parece que esto no es contra la idea sino que es contra una forma de hacer política y debido a por ahí ser la bomba de él me parece a mí ¿no? totalmente sin lugar a duda sin lugar a duda mensaje ¿viste los mensajes mafiosos? es decir cuando no sé no digo el más conocido que es el caballo que le cortaron la cabeza y le tiraron la cabeza en la cama en el padrino pero es un mensaje mafioso ¿por qué es un mensaje mafioso? porque la corte que te está diciendo más el Clarín la Nación la Embajada Norteamericana el Grupo Económico que son los que se oponen a la reforma judicial están diciendo bueno nosotros nos vamos a defender de esta manera y vamos a hacer estas cosas y te vamos a meter preso y vamos a confirmar sentencias si querés avanzar sobre nuestros privilegios es claramente un mensaje mafioso Darío hay que tener por otra parte a Darío Nieto diciendo que vos entre otros son los que favorean sus problemas judiciales cuando todos sabemos que esto está comprobado en una causa que está en la justicia y la culpa es de los cuantos morados entre otros ¿no? me parece que ya hemos llegado al límite donde ¿cómo volvemos a ser racionales en este punto del delictivo? no, no bueno por la racionalidad no hay que perderla nunca ellos lo que buscan es eso ellos nos quieren provocar son provocadores vos fijate el fallo hablando de la justicia el fallo de ayer creo que fue o anteayer que salió a criticarlo muy duramente Cristina el señor Irursun Ibruglia los dos camaristas que frente a la decisión de una jueza en este caso la doctora Servina de Curia de pedir no el contenido de las llamadas sino simplemente el entrecursamiento de llamadas entre el celular de Macri y el resto de los bandidos que integraban la asociación ilícita llamada Mesa Judicial para comprobar frente a la denuncia del grupo Indalo cómo se llevó adelante una tarea de demolición para destruir ese grupo económico Irursun que ha estado hasta el fin del año pasado a cargo de la oficina de escucha de la corte y Irursun que está con la posibilidad de ser trasladado al lugar donde debe estar porque el lugar que ocupa lo está usurpando sacan una resolución diciendo que la jueza tiene que limitar ese pedido que ha hecho la primera vez también que se limita un pedido de prueba que hace un juez cuando sacaron en el pasado alguna resolución de ese mismo tenor cuando sabíamos que le estaban pinchando los teléfonos a medio mundo que le pincharon durante un año los teléfonos a Barriri en realidad para escuchar la Cristina inventando dos precausas son unos caraduras pero lo más grave es que además de caraduras son provocadores quieren provocar una agresión que le pincharon de la fuerza Gracias por ver el video